Música Comenzamos nuestro paseo semanal Rumbo Norte Preparamos como siempre historias muy lindas para compartir junto a vos Así que pónganse cómodos porque Rumbo Norte empieza ahora y empieza así, miren Música 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 Mitchell Vera nació en Buenos Aires pero creció en Formosa Por la parte materna de su familia heredó el legado de la danza folclórica Aunque en su movida trayectoria explora diferentes géneros Hoy el camino de Mitchell está para el lado de lo empresarial Tiene un proyecto comercial junto a su compañera de vida Pero el arte es el arte y siempre será un motor para salir adelante Música Creo que eso fue algo que lo fui heredando de ellos Algo que lo llevé siempre por el sodio de la sangre Y en ese trayecto de vida también me sucede que nos fuimos de Formosa a Paraguay Pero en Paraguay también seguí bailando O sea fue como un corte pequeño Pero en Paraguay nos dieron la oportunidad de enseñar lo que sea el folclore argentino En eso también tomé clases de folclores paraguay O me fui involucrando como más en otro tipo de escultura Que eso la verdad que enriquece a uno Y así se fue como abriendo distintas puertas Pero hasta el momento donde yo sentía que necesitaba más Y ahí fue donde quisimos, o sea mis papás me dijeron que volvamos a Formosa Y ahí es donde me muestran lo que es el centro polivalente de arte Al estar ahí empecé a descubrir otro mundo Otra cosa más grande Porque tenías el ballet, tenías el contemporáneo Comencé a conocer otros chicos que bailaban Y en ese momento fue donde todo se empezó a volver cada vez más grande Y así se me fue dando en la adolescencia Fuimos a la borde con Reyes Provincial Ganamos el Provincial Pudimos ir a competir a la borde Representando a Formosa en Cuarteto de Malambo También ganamos para ir a Punida Fuimos a Punida En Punida trajimos una mención especial que fue un cuarto puesto Para cumplir su gran sueño de ser bailarín Michelle Vera se formó principalmente en Formosa Aunque también estuvo en varios lugares donde se enriqueció culturalmente Y pudo continuar avanzando en el arte Y así fue pasando Hasta que llegué a los 18 años más o menos Donde uno tiene como el ¿Qué hago ahora? Terminé en colegio Me recibí ¿Para dónde corro? Y ahí fue donde tuve como un pequeño corte en la danza Porque entré a la UNAV Estudié Psicopedagogía Estaba rindiendo un examen De Psicología Tenía un muy buen promedio Y tenía la hoja en blanco Para arrancar Y ni siquiera llegué a escribir mi nombre Y la dejé y me fui Llego, abro la puerta y le digo El año que viene me voy a Buenos Aires Y venía averiguando sobre el IUNA en ese momento En la primera audición Por suerte quedé seleccionado Digamos para poder ingresar Y comencé a tomar la carrera de profesorado en danzas Tuve la posibilidad de entrar a lo que sea la compañía de IUNA Y en ese proceso que fui a Buenos Aires Pasaron mil cosas O sea, he trabajado en Bendita TV En productoras Estuve en varios programas Que es... Ahí me fui dando cuenta que me gustaba más el espectáculo Que digamos ir por el lado tan cultural y profundo Me gustaba más el show Vamos a poner un reggaetón Y vos tenés que bailar reggaetón Ay, mirá que es formosa Mirá que bien Y es que se complica cada vez que la veo El tipo del norte de nuestro país Eso Che, pero baila mucho En ese momento donde ingresó un programa de televisión Que fue uno que me impulsó mucho Que fue justamente el programa de Guido O sea, el gobernador Y eso tuvo mucha repercusión Y eso empezó a generar otras cosas dentro de la provincia Y yo le digo, bueno, aprovechemos esto para otra cosa Y dije, ya sé qué podemos hacer 12 de la noche, ¿a quién llamó primero? A mi mamá Dije, mamá, escúchame Y si hacemos un evento solidario en Formosa Y se hizo el evento que se llama Unidos por la Danza Quise apuntarlo a que seamos todos los artistas Todos los maestros Todos los que dan clases en una plaza, en un salón Y de todos los ritmos Y propuse hacer un video donde Digamos, todos participemos bailando diferentes cosas Donde vos ves que el que hace zumba baila un chamamé Fue un día, de verdad, único Y hace más o menos cuatro años Descubrí como una vocación, por decirlo, que es vender Dije, empezaré la empresa Que se llama hoy en día MT Soluciones Integrales Que era de gestiones, trámites Gestiones para edificios En Buenos Aires, bueno, lo que hay es edificios Entonces dije, esto es un negocio Porque paso que das y cliente que hay Y hoy en día, la verdad, tenemos MT Soluciones Integrales Que empezó a abrirse en varias ramas Porque hoy en día, no solo le hacemos gestiones Sino también le hacemos reparaciones a los edificios en general Y también tenemos una empresa de servicios de limpieza Digamos, para consorcios, o sea, encargados de edificios Y nuestro foco como empresa no era solamente Hacer crecer la empresa o buscar ganar dinero Siempre mi cabeza está en hacer crecer al otro Porque de esa forma voy a crecer yo No, la danza realmente es perseverancia Es algo que yo lo dejé de hacer por decisión propia O sea, no porque también se me haya complicado la vida Fue por decisión propia Y por un estilo de vida que por ahí uno elige Tiene una elección de estilo de vida Me encantaría que la gente entienda que solo no se llega Se llega siempre acompañado o con el apoyo o de la mano Juntos Juntos podemos llegar muy lejos Y la verdad que Formosa tiene mucho potencial Muchísimo Pero nadie lo impulsa Capaz que nadie se acerque y le diga Che, animate Vamos más arriba Y ir más arriba no significa querer demostrar más No, es querer hacer ver mejor tu provincia, tu familia Aparte si es lo que te gusta Vas a llegar Porque creo que el secreto está en que te guste Y disfrutarlo Y eso te va a hacer llegar Uy prepárense que rico Porque para un nuevo capítulo de Yo Cocino en Casa Viajamos a la ciudad De Misión La Isí Donde el chef Leandro Venturini Cocina junto a David Molas Y Ana hace Val Un clásico de la región Chipa en bocá con cocido quemado Un desayuno o merienda infaltable Esta clásica chipa se conoce también como chipa asador o caburé Y tenemos un plus Porque Ana también nos muestra Cómo preparar el cocido quemado Desayuno perfecto, mira Hoy nos encontramos en la localidad de Misión La Isí Con los amigos Ana y David Quienes son unos pobladores de aquí Que trabajan con este tipo de productos Y nos van a comentar Cómo es el trabajo de la chipa en bocá La torta parrilla Y Ana nos va a enseñar a hacer un cocido quemado El pan bocá tiene su proceso Empezar a batir el huevo Y con unas cuantas gotas de limón Para que le saque el gustito ese del huevo ¿No es cierto? Batirlo bien Después de batirlo bien Se le pone la sal Y después está la margarina Que vos le pones en vez de manteca O grasa común Le pone la margarina Una porción de 200 gramos más o menos Para un kilo de almidón Está la sal, la margarina, el huevo, el limón Y el almidón Y le larga la leche Y con eso empieza a amasar Y te sale todo así Parece como que no se va a entreverar Pero se entreviera Entonces vos le vas amasando Y le vas entreverando Hasta de repente Te queda el proceso de esta masa Entonces pone acá el almidón La masa Y lo empieza a amasar A moldar acá Así de esta manera Y para que no quede tan desamoldado acá Yo lo corto Y queda parejito Ah, le hace un corte prolijo Para que quede bien Claro, claro Para que el cliente cuando vea No vea que está todo desamoldado En este bracero Se le empieza así de pasito Y hasta que agarra un color Bien, bien cocido Bien parejito Muy bien Perfecto Así de esta manera Y la torta parrilla Nada más lleva la harina La grasa Sal y agua Y nada más Y el amasado Se pone la harina Se le pone el pedazo de la grasa Y agua tibia Claro Y una cucharadita de sal Y de ahí se mezcla la grasa Con la harina Se le echa el agua Y se amasa Tiene que dejar reposar Para que la masa se unte bien Para que esté bien crocante Porque los clientes piden Distintas clases de cocinado De la torta parrilla Ah, sí Algunos te piden bien dorado Medio quemado Otro medio blanco Y otro rosado Ah, la pucha Así que uno tiene que Después se agarra un tenedor Y se le hinca Para que la masa Cuando se lleva En el juego No se hinche Ah, muy bien Muy bien Entonces se le pincha Con el tenedor así Ahí, eso es todo Después se le lleva A la parrilla Me deja estirar Y trabajar una masa Bueno, bueno, bueno ¿Qué te parece, Ana? Si nos enseñás ahora A trabajar algo tan particular Y tan nuestro Que es el cocido quemado Bueno, primero vamos a poner azúcar Hay un poco Dos cucharas, Ana Así Y le vamos a poner carbón Bien Le damos el carbón Lo ponemos arriba del azúcar Para que esté bien quemado Bien carbonizado esto Para, ¿vió? Así, bien encaramelado Tiene que estar para que el cocido Sea rico Claro Ahora le ponemos la hierba encima La hierba ¿Vio? Hace humo para los mosquitos Así, ¿vió? Bueno Le vamos a traer un carbón más Para que la hierba se queme bien También para que el cocido Sea rico Ahí, ¿vió? Así Esto siempre tirándole arriba Tirándole arriba La hierba, el azúcar Todo entregarado Para que se mezcle Claro Y sea uniforme la cocción ¿No es cierto? Exactamente Para que se queme Y tenga ese sabor a quemado Claro Acá en la provincia En Formosa Cuando hace frío Se toma mucho El cocido quemado Sí, sí Se toma más que el café Así es Siempre hay que quemar Primero el azúcar La hierba Y después tirarle el agua encima Este es todo el proceso Todo el proceso del cocido quemado Todo el proceso del cocido quemado Pues hay que colar ¿Me enseñás a estirar una? Me dijiste que esto Esto es grasa, ¿no es cierto? Sí Esto es grasa Hay que empabonar Bien Así más o menos Así Bien Ponemos aquí No, no, no Ahí Ah, bien Y ahora Ahora me dijiste vos Lo que haces es Hacerle un pequeño corte Correcto Para emparejar Vamos sirviendo Nuestro mate cocido quemado Que estuviste preparando Bueno, bueno, bueno Para ir probando Vamos a probar la torta parrilla Un pedacito Un pedacito Me parece que los inviernos Vamos a venir a pasar acá en la plaza Como ustedes Vamos a venir a hacer la compañía Bueno Así hacemos la torta Comemos una buena torta parrilla Exactamente Con cocido quemado Un buen cocido quemado Ana, David Le agradecemos muchísimo Esta oportunidad que nos dieron De poder compartir esta experiencia Y a bueno A todas las personas de De Misión Laici También le agradecemos Porque me estaban contando anteriormente Que la gente Se comunica con ellos previamente Por teléfono Para saber dónde van a estar Dónde Si van a trabajar Si no van a trabajar Y ya le hacen los pedidos de antemano Así que Así es Muchísimas gracias a usted Salud Por eso Salud Gracias Salud Con tan solo 18 años A José Luis Ameri Le tocó una de las misiones Más importantes de su vida Luchar para defender El territorio argentino En las Islas Malvinas Su orgullo y dolor Forman parte de su vida Y su amor por la patria Y su familia Son los pilares Que lo sostienen Para seguir en pie Al volver tras la guerra José Luis Tuvo un gesto afectuoso Propio de un formoseño Vio a una niña Que esperaba que Le diera algo Y él Le dejó su campera Que era el único recuerdo Que le había quedado Durante muchos años Deseó Recuperar esa prenda Y 38 años después Aquella niña Que hoy ya es una mujer adulta Lo contactó Gracias a las redes sociales Y le devolvió su prenda Sin más Vamos a conocer A este Gran Héroe argentino Y esta emocionante Historia Que preparamos Especialmente En Rumbo Norte Para vos Soy Ameri José Luis Veterano de Guerra de Malvinas Soy de Formosa Capital Nací acá Me crié Me mal crié acá Mi unidad de destino Fue el grupo de artillería Tres pasos libres Corrientes Con esa unidad Nosotros tuvimos El privilegio Y la gran suerte De ir a Malvinas Estábamos locos por ir a Malvinas A lo mejor A lo mejor no sentíamos Ni siquiera Esa sensación De que nosotros Iba a morir Y ya no íbamos Volver más No decíamos Que íbamos a morir En la guerra Sino que estamos Como siempre dije así Muy caliente Por recibir Por tomar Poseer Malvinas Y plantar nuestra bandera ahí Cuando nosotros Éramos muy chicos En la escuela Lo estudiamos Y bueno Nos tocó estar ahí En Malvinas Sentíamos mucha emoción Mucha fuerza Nos sentíamos Lo que es el frío Por supuesto Tampoco nos sentíamos Mucho el hambre Teníamos esa ansiedad De estar en ese lugar Porque en nuestra unidad Nos dijeron Que íbamos a la guerra Y que En ese lugar Nosotros Teníamos que cuidarnos Solos Ya el suboficial Nos nos va a cuidar Como cuando salíamos En una maniobra En el ejército Entonces El cuidado Que teníamos en Malvinas Ya eran Todos compartidos Nosotros cuidamos Nosotros cuidamos Los suboficiales Y los suboficiales Nos cuidaban a nosotros Más adelante Ya comenzamos a extrañar Ya comenzamos a extrañar A nuestra mamá Nuestros padres Nuestros hermanos Yo por desgracia No era un muchacho joven Que tenía a mi novia Sino que Mi mamá ya muy joven Partió de acá Era yo muy joven Pero tenía a mi papá Y mis hermanos Me tocó el servicio militar A la edad de 18 años Estuve todo con mis 19 años También en el cuartel Con esa edad mismo Entonces nosotros Cuando la patria nos llamó Nosotros fuimos a Malvinas En una madrugada Las 3 de la madrugada El 13 de abril Nosotros nuestros pies Colocamos en Malvinas Era Era una noche Una madrugada fría Viento muy fuerte Que teníamos que Estar prendidos Uno con el otro Porque justo Estaba la ribera Del mar Era Casi más o menos Estamos a 12 metros De la altura del mar Era muy fuerte El viento Y esa noche Nosotros llegamos Y ocupamos Nuestra posición En Soledad Malvinas Yo tuve la suerte Gracias a Dios Porque ya me pasó En Malvinas De querer quitarme la vida Porque como le digo Extrañaba mucho Mi papá Mis hermanos Los amigos Aparte Todos tienen que saber eso Y yo entiendo muy bien Porque ya Yo pasé mis 20 años No tuve una buena juventud Una buena niñez Porque nos tocó Cosa muy difícil En la vida Pero 18 19 20 años Uno vive todavía En esa adolescencia Él no deja todavía El juguete Nos pusieron el alma En la mano En nuestra adolescencia Lo pudimos defender Porque teníamos Mucha batería Mucha fuerza Mucha juventud Y mucho deseo De que esa Esa tierra de Malvinas Sea nuestra De verdad Son nuestras Se va Se va A tratar diplomáticamente Y en algún momento Digo yo La bandera de Malvinas Va a flamear En aquel lugar Aquellos veteranos Guerras que perdieron La vida acá Son porque El Estado El Ejército Nos dio la espalda Hoy José Luis Ameri Se refugia en su familia Y en el amor Del pueblo formoseño Pero desea Una patria justa En donde sus camaradas Puedan vivir dignamente Y con el reconocimiento Que se merecen Hace poco Tuvimos la vigilia Y nos va a creer Toda esa gente Con el regimiento Con el apoyo De la banda El regimiento Salimos caminando Con las 40 antorchas Hicieron columna De las dos lugares De la avenida Y decían Héroes Nuestros héroes Nos aplaudían Nos gritaban Pasaban por la moto Por la coche Por el coche Por la bicicleta Caminando en bicicleta Y nos decían Nuestros héroes Nuestros héroes Son los que quedaron Murieron Por la patria Nosotros somos los que Hemos quedado Para contar esa historia Que a veces Los libros No hablan Y ojalá Ojalá Dios quiera Que Dios nos pueda Dar mucho más vida Que nosotros Podamos seguir hablando De esta verdad De esta guerra Estamos vivos Los que tenemos Ese deseo De querer Volver a recuperar Eso Seguramente Que vamos a estar En la fila En ese lugar Malvina Malvina fue ayer Pasaron 40 años Pero La guerra fue ayer Y así llegamos Al final de nuestro Paseo semanal Rumbo Norte La semana que viene Ustedes ya saben Que los vuelvo a buscar Y los llevo A descubrir Nuevas historias Recuerden Que podemos seguir En contacto A través de nuestra Red social Instagram Nos encontrás Muy fácilmente Allí somos Arroba Rumbo Norte TV Compartimos material Que forma parte De nuestro programa Y entonces La espera Se hace un poquito Más corta Cuídense mucho Hasta la próxima Chau